Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Ya Hoy 12 de marzo estamos celebrando el cumpleaños de Gladys Esta será una vez con mucho amor y cariño aparte de tus hijos Celebra la Junta con Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Gracias! Por ser el día de tus santos, te venimos a cantar Que linda que linda que venga a cantar Que linda está la mañana que venga a cantar que venga a cantar Que vivimos todos conmelo Y placer a felicitarte En la pina del bautismo Cuéntanos los ruiseñores Ya viene amaneciendo De la luz del día de hoy Levantate de mañana Mira que ya amaneció ¡Un aplauso! Bueno, buenas noches para todos los presentes Gladys, feliz cumpleaños Que cumplan muchos más De parte de tus hijos Con muchos cariños que traen música en vivo Venimos a editarle con bonitas canciones Y bueno, en este momento No sé si nosotros podemos ubicar acá Y tú te haces allá con tus hijas Como para quedar mejor ubicados todos Eso, venimos a editarle con bonitas canciones Unok, un otro ¿Aquí te das? Lo bueno ¿Aquí te das? ¿Aquí te das? ¡Uh! ¿Aquí te das? Bueno ¿Isene? Vivo Ese A vivir de tuyo, a vivir de tuyo, a vivir de y para Gladys, a vivir de tuyo. Que los cumplas feliz, que los sigamos de aquí, que los sigas cumpliendo hasta el año 100.000. Que Dios se bendiga y que cumplan muchos años, que estás cumpliendo años, que Dios se regale vida. Que Dios se bendiga y que cumplan muchos años, que Dios se regale vida. A ver las malditas para que no te vayas, vamos a donar una canción para que no te vayas. Vamos a llegar con emoción a tu cumpleaños, vamos a decirle con amor que te felicitamos. Y que sigas cumpliendo muchos más, que la vida te tiene que explicar, que de mi parte nada en la vida te faltará. Eso arriba. Y que los cumplas feliz, muy feliz, que seamos dados en esta reunión. Y que los cumplas feliz, muy feliz, que seamos dados en esta reunión. Tus familiares llegamos a ti, a celebrar esta gran bendición. Bendición de mamá, bendición de papá. 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 Bendición de mamá. 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 ah si eso ya estuvo ahí están perfecto al celular negro listo entonces mando acá 1 2 y 3 listo ya pueden seguir a sus puestos listo seguimos de música seguimos de canciones para la copiañera ahí nos podemos ubicar de nuevo oye es que quiero una foto con los yernos los yernos por favor oh dios santo 1 2 y listo muchas gracias bueno ahora si seguimos de música vamos con esta canción ¿dónde estés hoy siempre? yo te quiero conmigo necesito cuidado yo te quiero conmigo necesito de ti tú me sabes bien cuidar tú me sabes bien guiar todo lo haces muy bien tú ser rico eres tu virtud como te puedo pagar todo lo que haces por mi todo lo feliz que soy todo es inmenso amor solamente con mi vida solamente con mi vida de mi vida de la dor de la dor de la dor pero no me dejes nunca nunca, nunca te lo pido por favor 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 o te lo pido por favor Nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Nunca, nunca Yo te lo pido por favor Amor Quisiera que mi vida regresara hacia el pasado En el 20 años menos y volverte a conocer De suyo soy seguro Nunca lo he dudado De que diría de nuevo Que fueras mi mujer Vivir otros 20 años Como los que ya pasaron Un mundo sin sabores De nostalgia y de placer Volver a contentarnos Si hemos estado grabados Amarnos cernamente Hasta nuestra bequera El mundo a mí me dijeron La bici y la fortuna Y por más mujeres El varonesco que Nunca la dudaría Porque me indignaría Por hacer que mi amante No olvidé Y mi mujer Que esa aplausos Que esa aplausos No olvidaría Para hacer que mi amante Para hacer que mi amante Mi novia y mi mujer Para hacer que mi amante Mi novia y mi mujer No olvidé No olvidé Que esa aplausos Esa es señora Bueno, antes de continuar De canciones Por favor, a las palabras Ay, ay, ay Estoy emocionada Bueno No soy muy buena en esto Pero de verdad que Muy gratificante Que mis hijas Y que todos ustedes Estén acá Que así hayan sido Complos de esto, pero tengo el corazón en la mano, literal nunca había tenido una sorpresa de esas en este momento de verdad que me siento orgullosa de verdad de ser mamá de tener estas dos preciosas mujeres que lo he hecho todo por ellas y ellas saben que siempre voy a estar pendiente de ellas a pesar de muchas cosas que pasan como en todo lado, pero voy a estar con mi familia feliz de que estén acá, de verdad que para mí eso es enorme, es una gran alegría ustedes saben que yo los quiero mucho y mis amigas también las quiero muchísimo, son muchos años y no, no tengo y a los mariachos ¡Ay los llenos! ¡Ay los llenos! ¡Ay los llenos! ¡Ay los llenos! sino que es tarde pero ya a los que lo seba ¡Ay los llenos! los nervios Palabra de los yernos 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 Muchas gracias a todos Pueden estar acá Estoy llorando Feliz cumpleaños Yo sé que pronto no puedo ser la mejor hija pero intento ver Te amo con todo mi corazón Le dije Le dije ¡Bravo! 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 ¡Abravo! ¡Feliz cumpleaños de ella! ¡No, yo de yo! ¡A llorar! Es que yo de que se están haciendo maldita ¡A llorar de yernos! Y gracias a todos de verdad que sé que mi mamá está muy feliz por tenerlos acá no se lo esperaba y ya hasta que juega con los mariachis y hasta que fueron y lo mismo de barrio estoy emocionada feliz cumpleaños te amo mucho eres la mejor mamá del mundo siempre te lo he dicho te amo mucho ¡Hola! me acabo con la bomba ¿Algún lleno te quiere decir algo? bueno, entonces seguimos de música seguimos de canciones para echarles el cuento a la china si pudieron hablar sabes una cosa tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar sabes una cosa no encuentro las palabras mi verso, ritmo, prosa quizás con una rosa pero no puedes seguir sabes una cosa no sé ni desde cuando llegaste a la rosa y mi corazón empieza a hablar no sé ni desde cuando llegaste a la rosa si no hubiera y no hubiera gracias al cielo por haberte conocido por haberte conocido y gracias al cielo que le encuentras a su estrellas lo bonito que sentí lo bonito que sentí cuando te conocí sabes Que sabes una cosa Y que yo te quiero Y que sin ti me muero Si estás suerte Sabes una cosa Sabes una cosa Un aplauso bonito Ese es un beso de amigos No puedo verte crecer Porque me amas Tu carita de pena Me dulce Me duele tanto el llanto Que tú derramas Que a veces ya Me gustó Y me gustó Yo no sé Si tú entres Te deseas No quiero que No quiero que Me haya llorado Me gustó 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 Después de Después de Amor Los Mús Me gustó Hola Mús Si tú me has perdido, haz mi promesa, reescribiré la historia de nuestro amor, con tu alma llena de sentimientos, la reescribiré con su amor, contenta sabrá el corazón. Un aplauso bonito que se ve el asesorador por lo que yo me da. Bueno, para que ya sigas en el asesor caballero y ustedes me acompañan con las cadenetas para ver. Cha, 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 cha. Tu cerebro no son eres como un gusto, este día de casera tan dichosa, este día me encontré gustosa y tranquilo que fui al asesor. El día de hoy feliz en el mundo, el día de hoy me atreverá, el día de hoy se verá en tu frente, porque no lo vienes para salvar. El marachiloco quiere bailar, el marachiloco quiere bailar, quiere bailar, quiere bailar pero no hay pareja, quiere bailar, sí, señores, hay pareja. El marachiloco, el marachiloco quiere tomar, quiere tomar pero no hay tequila, quiere tomar pero hay cervejita. Tome traes un poco loco, un poquititito loco, estoy adivinando, tiene que decir pa' cuándo, así estoy celebrando, un poco loco. Bueno, a continuación viene el zapateo de su mariachi juvenil, primera clase, aquí necesitamos ritmo, así que arriba el ritmo todos, eso. Eso, arriba el ritmo, y así estoy celebrando, que me he vuelto un poco loco. ¡Ajá! ¡El aplauso que se llama a ustedes! Recuerda nuestros paquetes, show premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas, show tradicional mexicano, con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti, y las mejores coreografías, sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo, Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi, y video digital en formato Full H. ¡Aceja! y video digital en formato Full H. y video digital en formato Full H. Y ahora,